Atención, vamos a continuar con un temazo, un tema nuevo del último disco de la barra para seguir aquí en la noche para ustedes. Continuamos chicos, seguimos con esto que se titula Un minuto más Lo nuevo Un minuto más No pides que te escuche nuevamente Un minuto más Les da las maletas de los sentimientos llenas de docencia Esperando que vengas, recojas tus cosas, ya no quiero verlas ¿Qué hago recordar? Olvídate que existo, no me busques, ni me llames más No tengo por qué, tener que escuchar Me tiras de nuevo en tu boca de verdad No sabes lo que es el amor Y está llena de maldad No, no te vuelvo a perdonar Ya no te quiero escuchar Mentirosa Mentirosa Traccionera No te quiero escuchar Que no se te olvide nada Y al salir No te quiero escuchar No te quiero escuchar No te quiero escuchar Mentirosa Mentirosa No te quiero escuchar Mentirosa Mentirosa Traicionera Brilla Brilla como el hielo Brilla como el hielo Tu corazón Brilla como el hielo Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Traicionero Engañador No, no te quiero escuchar No, no te quiero escuchar No te quiero escuchar No te quiero escuchar No te quiero escuchar Mentirosa No te quiero escuchar No te quiero escuchar Mentirosa No te quiero escuchar Mentirosa Cierra la puerta.